Al levantarte Es un sentimiento Tan gris hoy me siento ¿Por qué el tigre sigue tras las rejas? Y ya las tortugas no consiguen pareja ¿Por qué la montaña ha desaparecido Entre miles de edificios que no tienen sentido? ¿Por qué a veces ya no se ve el cielo? ¿Por qué los pajaritos nunca más volvieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy pequeñito Mi poder infinito ¿Qué podría yo hacer Para acabar con la guerra de una vez? Es un sentimiento Tan gris hoy me siento ¿Por qué el tigre sigue tras las rejas? Y ya las tortugas no consiguen pareja ¿Por qué la montaña ha desaparecido Entre miles de edificios que no tienen sentido? ¿Por qué a veces ya no se ve el cielo? ¿Por qué los pajaritos nunca más volvieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Se van las palabras El cielo empieza a llorar ¿Por qué el tigre sigue tras las rejas? Y ya las tortugas no consiguen pareja ¿Por qué la montaña ha desaparecido Entre miles de edificios que no tienen sentido? ¿Por qué a veces ya no se ve el cielo? ¿Por qué los pajaritos nunca más volvieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el tigre sigue tras las rejas? Y ya las tortugas no consiguen pareja ¿Por qué la montaña ha desaparecido Entre miles de edificios que no tienen sentido? ¿Por qué a veces ya no se ve el cielo? ¿Por qué los pajaritos nunca más volvieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Canción para los días tristes También se vale estar triste ¡Gracias! 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 Gracias.